Esto es reciente, está trabajando personal policial, minutos antes de las 17 ingresó un llamado sobre un siniestro vial ocurrido justamente sobre ruta 934 en Palme con ruta 16, intervino personal de Río Piedra. Están trabajando en el lugar ya que dos vehículos, un automóvil y una camioneta que circulaban en el mismo sentido por motivos que se buscan establecer, terminan colisionando entre sí. El conductor del automóvil, un hombre mayor de edad que hasta el momento no ha sido identificado, pierde la vida en el lugar, mientras que los otros ocupantes del vehículo debieron ser trasladados al hospital de Metam para recibir la asistencia médica. Está confirmado, hay una víctima fatal, están trabajando personal de criminalística en el lugar para poder documentar el hecho y determinar cuáles fueron las causas que desencadenaron el siniestro. Lo cierto es que son ya 13 las víctimas fatales que vamos registrando en lo que va del mes, es por eso que no está de más tener en cuenta que al momento de conducir tenemos que utilizar siempre el cinturón y casco para las motocicletas, respetar la señalización vial, las velocidades máximas, no utilizar el teléfono celular al volante y sobre todo respetar la tolerancia cero que tenemos en Salta, sabemos que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas.